Tú eres lo que respiro en cada amanecer Tú eres Dios que me guía al anochecer Solo sé mi razón en cada decisión Que me quiten todo menos a Jesús El centro eres tú El centro eres tú Solo Jesús El centro eres tú El centro eres tú Cuando hay enemigos me vengan a rodear Mi Dios eres más grande y tú los rodearás Solo tú abres caminos donde no están Que me quiten todo menos a Jesús El centro eres tú El centro eres tú Solo Jesús El centro eres tú El centro eres tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!